Hola amigos de Youtube soy D97 y de nuevo, les traigo una buena creepypasta para que mueran del susto bueno, el tema de esta leyenda se llama el lado oscuro de Mereana Mordegar Glesgorf. Para aquellos que no sepan, lo que es Mereana Mordegar Glesgorf es un vídeo en Youtube que si lo ves por completo sentirás ganas de suicidarte y ganas de estrellar tu cabeza en la pared hasta volverte un loco psicópata. Bueno, la leyenda dice que en la década de los noventas habían grabado un vídeo de un sujeto que te miraba, el fondo en donde se situaba el hombre, no era definido a que no pudieron dar crédito en donde se había grabado, por lo tanto el vídeo original Mereana Mordegar Glesgorf, en Youtube solo se encuentran vídeos que duran un minuto pero el original dura dos minutos, dicen que el vídeo original fue quitado por los administradores de Youtube por lo tanto solo hay algunas imitaciones falsas pero también hay chavales dicen haber visto el verdadero, comienza con un individuo posando para la cámara, pasa por completo el vídeo con un fondo rojo, tiene un efecto como de película vieja, bueno sigue hacia hasta llegar a 1,55 y en ese momento el hombre que posa para la cámara realiza un acercamiento hacia su rostro y el sujeto comienza a sonreír con una expresión macabra y termina con su rostro lleno de malicia, al final el espectador va a sentir ganas de matar o llegar al punto de suicidarse y arrancar sus ojos, algunos administradores de Youtube afirman que enviaban cartas con paquetes y en las cajas se encontraban ojos inyectados de sangre enviados a sus oficinas, ellos confundidos no pudieron dar a conocer de donde provenían las cartas, bueno amigos de Youtube para mi criterio, se supone que al sacar tus ojos pierdes la vida pero amigos no sé si será verdad o mentira de los ojos pero yo lo vi y no tuve ninguna reacción, solo me tolió la cabeza y me cogió un ardor en los ojos, bueno aquí les dejo el vídeo amiguitos para que cada quien saque su conclusión. Gracias por ver el video. Bueno chavales espero que se hayan llevado un buen video de en susto malditos maricones. Yo me despido sin nada más que decir que os vaya bien mis queridos amigos.